¡Gracias por ver el video! Vamos a ver que Biel se queda solo. Gol. Gol de Biel. Y Chus Fernández bajo palos que está teniendo una muy buena actuación. Vamos a ver Gonzalo. Se la para Chus. Segunda oportunidad para Gonzalo. Gonzalo tampoco. Ahí es. Grandes intervenciones a lo largo del encuentro. Agustín gol. Agustín mete el segundo gol. Se lo anotamos a Agustín. Minuto 28. Para establecer el 2-1. Y poner por delante en el marcador por primera vez a Alcodia. Y dar un poco. Vamos a ver por qué opta Ferran. Ferran opta por el Chus. Chus que para. Rechaza a Chus. Así que Alcodia pierde una gran oportunidad de adelantarse en el marcador. Ferran lo interesa. El partido. O pueden darle otro giro al partido. Vamos a ver. Arnau Rivas que caracolea. Arnau Rivas que sí, que no. Por dos veces. Se la ha parado por dos veces Guiri. Y de nuevo Guiri salvando la papeleta del Alcodia. Lo vuelve a intentar Joan Vázquez. Pues es interesante, claro. Vamos a ver Iván Morales. Por qué se decide el de Palau de Plegamans. Por el chut que para. Vaya gol. Vaya gol más bonito de Iván Morales. Vázquez con Joan Vázquez. Y ahí está Rugger Martín. Rugger Martín desde muy lejos. La bola muy alta. Parece ser que la ha tocado alguien del Alcodia. 2'38. Contando los segundos la afición del Alcodia. Para que se acabe este partido. Y gol. Gol súper extraño. Se de Palau de Plegamans. Si opta por el chut por caracolear. Por el chut otra vez. Se la para Chus Fernández. Se la queda Iván. Vamos a ver. Iván gol. Vaya cómo está Iván. Vaya cómo está Iván. Ha sido un partido espectacular. El Alcodia sí consigue su objetivo. De coger tres puntitos más. Ferran Formagé que la tiene. No están mirando tampoco portería. La verdad. El Alcodia no está mirando portería. Ferran Formagé la tiene. Sí, ahora sí. Gonzalo. Pues sí que estaban mirando portería. Gonzalo a puerta vacía. No están mirando portería. 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 Gracias.